... Bueno, seguimos hablando con Ivone Lima, presidente del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada. Salió el instructivo de este sistema que es provisorio, las autoridades de la salud buscan llegar a un sistema que le permite evitar, y por eso fue que se suspendió el corralito, evitar las distorsiones que se generaban a través de gente que lucraba, intermediaba, bueno. Y elaboró un instructivo para que la gente pueda, si se dan esas condiciones, cambiarse si es que necesita o quiere de mutualista. Primero que nada, hay una cosa que hay que aclarar, lo positivo que tiene este, esto es que se terminó el corralito. Antes existía corralito 11 meses, había solo un mes que ahora se terminó, no hay más corralito. Eso fue una también de las luchas nuestras, nosotros estábamos contra que existiera corralito, nosotros creemos que la gente tiene que poder cambiarse de mutualista en el momento en que lo necesite. Por eso le dices, es un sistema provisorio. Pero ahí está, pero no solamente por el provisoriato, sino por la razón, es decir, el tema de ser responsables, es manejar esa libertad de cambiarse de mutualista con responsabilidad. Gente de medios generales, la gente, por el número por lo menos, no había que había una corrida, un número razonable. Pero nosotros lo vemos positivo en el sentido de que yo me cambio de mutualista y esgrimo razones por las cuales no quiero estar más en esta institución. Esas razones llegan a la Junasa. Pongamos un escenario donde a la Junasa le llegan 20 personas que de tal institución se van por una razón similar. Hay algo que está funcionando mal en esa institución. Entonces, digamos, es como una forma también de lo que hablábamos hoy, de ayudar a que esas cosas que están funcionando mal mejoren y pueda la Junasa intervenir en esa institución, a ver cuál es la razón por la cual se están yendo, porque hay razones, no es solamente la voluntad, ¿verdad? Y me parece que la razón del mal servicio es una cosa bien importante porque son todas las quejas que nosotros permanentemente, cuando tú me preguntabas hoy, ¿qué recibíamos de los usuarios? Cuando un usuario no se siente, digamos, bien atendido, entonces lo plantea. El tema es cómo nosotros agilizamos esto para que sea algo que no le resulte, digamos, muy pesado al usuario, sino que sea un trámite que lo pueda hacer en un futuro. Incluso la tendencia es a que ese trámite se pueda hacer a través de Internet, que sería lo más sencillo y lo más privado también y lo que ahí evitaríamos cualquier tipo de intermediación. Es decir, que ahora hay que ir al BPS, en el caso de que nosotros sintamos que en esa institución que estamos no tenemos una buena atención, en ese BPS lo que se habla de declaración jurada, lo único que hay que decir es que no recibimos dinero para cambiar de mutualista. Y la razón geográfica, esa no tiene ninguna duda, ¿verdad? Es decir, una persona se traslada de un departamento a otro... Acá tenemos un cámara que se trasladó dentro del mismo departamento de una localidad a otra. Sí, sí, sí. No tiene problema, si pide el cambio de traslado. No, 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 se cambia, está... Y después lo otro también, el caso, son las tres razones, ¿verdad? La mala atención, el cambio geográfico y el tema de no poder, digamos, el tema económico. De que no se pueda, la persona se encuentre con que entró en esa mutualista y después no puede pagar los prepagos. Claro. Ahora se habla también de la posibilidad de pérdida de confianza del usuario. El instructivo establece que el usuario tiene que explicar por qué perdió la confianza y... Y es la mala atención. Está bien, pero la Junta puede decirle, no, mire, no se configura, sigue en el mismo lugar. Bueno, yo lo que opino es esto. Nosotros, todas esas cosas que pueden suceder no están sucediendo porque todavía no han pasado. Nosotros lo que, como organización de usuarios, lo que tenemos que hacer es estar controlando y monitoreando de que esto sea una cuestión que sí que facilite la posibilidad y no que sea un impedimento. Claro. Yo, partimos de la base, como le decía hoy, de que todos somos usuarios. Los mismos que están allí, que están en la Junaza, ellos también están, es decir, no van a estar pensando no como alguien que lo que quiere es trancar, no, están pensando como usuarios también. Es decir, hay una razón por la cual yo perdí la confianza en tal médico, me voy. No, 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 es decir, es absolutamente de recibo. Y son de recibo todas las causales y las razones que la gente sienta que en ese lugar no está recibiendo una atención como la que debe. Por ejemplo, le pongo cuestiones que se me ocurren. Mi médico se cambió de una mutualista a la otra. Ay, ni qué hablar, ni qué hablar. Tiene mi historia. Hace 10 años que me atiendo con él, me voy. Pero eso le puedo asegurar que no hay ninguna duda. Así va a ser. O voy a pedir hora y estoy... Lo otro que está claro... Al rato ya no queda hora para mi médico. Lo otro que tiene que estar claro es que esto siempre existió, ¿verdad? No, por supuesto, claro. No es que se inventó ahora, no. Esto siempre existió y muy poca gente sabía. El sistema por el cual te podías cambiar en los 11 meses. Las causales para cambiarse. En los 12 meses, en los 12 meses, las causales existían. Ahora, lo que pasa es que la gente ni sabía que podía hacerlo, no tenía mucho conocimiento. Y bueno, y como había esos 30 días de que era a sol, al libre albedrío, yo creo que hay dos cuestiones en el Estado y en cualquier país y en cualquier democracia que el Estado tiene que supervisar muy claramente, que son la salud y la educación. El Estado tiene que ejercer la rectoría de los temas de salud siempre en beneficio del usuario, ni que hablar, ¿no? Siempre en beneficio de que la gente tenga cada vez una mejor atención. Siempre en beneficio de que la gente tenga cada vez mejor calidad de atención. Entonces, yo creo que en esas cosas, hay que pensar que son las razones por las cuales el Estado está interviniendo. Y está interviniendo porque esta reforma, que es una reforma muy profunda, fue una reforma que lamentablemente no se preparó a la gente para ella. No se preparó. Vieron que se reformó el código del proceso penal y hace dos años que los fiscales están yendo a cursos todos los meses. Sí, y aún así, cuando se pone en funcionamiento, se encuentran con situaciones imprevistas. Exacto. Y ahora, se hace una reforma que es sumamente profunda y se pone de directores de los hospitales y a la gente de cargos de confianza política, no podemos seguir en lo mismo. Es decir, los cargos de los... Hay que profesionalizar. Hay que profesionalizar. Las direcciones de hospitales, tiene que ser gente que concurse, tiene que ser gente que se prepare, tiene que se prepare en conocimiento de la reforma, en conocimiento de un sistema integrado de salud. Porque uno le va a decir, lo que hablábamos recién, hay que complementar. ¿Cómo se complementa? ¿Tú dabas ideas de que podía existir como una especie de... decías la palabra, ¿cuál era? No, te lo dije en la tanda por un poco de pudor. Ah, digo, una especie de clearing de servicios. De servicios. Entonces, ahí que se... Bueno, quizás eso sea una buena medida, pero bueno, si la gente no se prepara, si la gente no... No, lo ponen porque es de tal o cual partido, de tal o cual sector. Me parece que eso no ayuda, no ayuda. Digón, ¿sabes que hay mucha gente que está llamando al programa, escribiendo, que quiere saber cómo se puede contactar con el movimiento? Y volvemos a lo del principio. Mucha gente que probablemente se entere ahora que existe el movimiento, que integra los consejos consultivos, o las curazas, y que pueden tener un lugar donde... Sí, nosotros tenemos acá en Montevideo un local que está en la calle 18 de Julio, arriba del Bowling. No me acuerdo mucho, el 1330 creo que es, no me acuerdo bien el número. 18 de Julio, claro. 18 de Julio, arriba del Bowling, el primer piso. Ahí está la sede del movimiento acá en Montevideo. Y en cada departamento, en todo el país, tenemos representantes. Y lo que pretendemos es tener ni que hablar. Ahora estamos tratando de sistematizar todo el tema de cuántos consejos consultivos están funcionando, cuántos... Porque si nosotros no tenemos una organización fuerte, ¿qué nos pasa? Las mutualistas, las instituciones de asistencia colectiva, eligen a quién le sirve a ellos para... Ah, el consejo consultivo acá funciona y representando a los usuarios está fulano y mengano que lo eligieron ellos. No, no, no. O sea, la gente puede ir por allí, por la sede, por el local. Y como esto se ve y se escucha en todo el país, digo, en cada departamento encontrar el espacio, las carteleras están en los hospitales, tenemos cartelera del movimiento en cada hospital, en cada sanatorio. Y bueno, ayuda cuantas más cabezas tengamos pensando en esto, de cómo podemos mejorar todas estas cosas, ayudan. Y qué hablar. El tema del crecimiento en un movimiento social es importantísimo. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, mientras hacíamos este programa, me informaban que acaba de morir Claudio Paulillo, un destacadísimo periodista, muy buen amigo, además. Un hombre que ha sido uno de los principales defensores de la lucha por el profesionalismo de los periodistas y de la lucha por la libertad en general, de la libertad de expresión en particular y de la libertad en general. Trató de superar un cáncer muy agresivo que le detectaron hace relativamente poco tiempo. Hoy, justo hablando de cuestiones periodísticas, me comentabas que estaba internado y ahora, bueno, me enteré de su fallecimiento. Le mando un saludo a su familia, a Adriana especialmente, a sus compañeros de búsqueda. Y bueno, nos queda mantener en alto la antorcha del periodismo y de la libertad. Nos vemos el lunes. ¡Gracias!